Buen día chicos, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y estamos con el desafío de visita a las marcas de Bifrost como Thor Realmente es muy fácil completar este desafío, solo tenemos que ir a una ubicación y listo, ¿ok? Así que todos apóyanme con un me gusta, suscríbanse al canal si aún no están suscritos y nos vamos rápidamente con la ubicación Pero antes de continuar con el vídeo te pido un favor muy especial, ¿ok? Y es que te vayas a la tienda de objetos, a la parte de apoyo a un creador y escribas mi código EIVAX y aceptar Colócalo justo en este momento para que no se te olvide y de esta forma chicos estarán ayudando muchísimo al canal Así que muchas gracias por el apoyo y ya estoy llegando aquí a la ubicación Pero algo que se me olvida decirles chicos es que tenemos que tener sí o sí la skin de Thor equipada, ¿ok? Tenemos que venir con la skin de Thor y una vez que aterricemos aquí simplemente con aterrizada ya estaremos completando el desafío Fíjense que estos serían los Bifrost, así que chicos sin mucho problema así de fácil lo estaremos completando Recuerden apoyarme con un me gusta y recuerden que si no les funciona chicos usen la skin de Thor Y ahora sí vengan para aquí para que vean que si les funciona Mi nombre es B07 y en el canal se suben todas las guías de desafíos así que si les falta alguna por completar pasense por ahí Gracias